Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Pixelmon. Estaréis notando ahora mismo ciertos cambios que ha habido, ¿no? Sí, Blaziken a nivel 100, Chandelure, que está a nivel 100, ya no es Lampe de Chandelure, Tesseractor a nivel 80, Gyarados a nivel 100, Cadabra a nivel 78 y Sevilite a nivel 60. Bien, en principio tengo un repartir experiencia, tengo un hechizo y los restos de Pobre Blaziken. Y veréis aquí tres cofres nuevos, aquí hay un huevo de cosas que tiene, que me voy a coger esto, 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 esto y esto. Después, aquí tenemos MTs, aquí he guardado casi todos los objetos que me han ido dando estos. Aquí tenemos piedras, que con una de estas, sí, también me han dado una Master Ball y una GS Ball. Pero no las voy a usar porque no veo la necesidad de ello, así que no creo que haga falta. Ah, sí, una de estas piedras las he usado para evolucionar a Lampen, no os habéis perdido nada realmente. Y aquí tengo objetos que no sé para qué sirven y solamente sé que servía el hechizo y repartir experiencia. También me han dado semillas de sandía, semillas de calabaza, un martillo de oro. No sé por qué me han dado un martillo de oro, pero me lo han dado. Y nada más, o sea, estoy a nivel 93 porque a causa de que estoy todo el rato ahí en plan... Madafaka, leveando como un cabrón, pues entonces me ha puesto como que... Que cuando luchas, aparte de que la experiencia de tus Pokémon sube, también sube tu propia experiencia y por eso subes de nivel. Por eso tengo 50 minería, 50 leñería, fundición, excavación, atletismo, ya subí al 50 y ¡guau! Ahora corro como un pedazo de... como si me hubiera un petardo al culo y solamente corriendo se me saldría. Y cada dos pasos que doy, él se va uno con tres cuartos, o sea que doy folladísimo. Estoy con Blazey... me ha dado por... es que quería tener a los Pokémon a nivel 100 y he dicho, ¿por qué no? Ya que me ha dicho el dragón, me dijo el dragón que... que me pusiese en plan... en plan puto friki que no sale de su casa los domingos por la tarde. Mierda, yo nunca salgo los domingos por la tarde. Bueno, no pasa nada. Voy a mirar si tengo más objetos por aquí que me puedan servir. Por ejemplo, hiperpoción me sirve y poción máxima me sirve. Aquí tengo un amigo mal. Buscador de objetos que no lo he usado para nada. Orbes que... dije que... que iba a mirar que era, pero al final no hice nada. ¿Esto estaba así? ¡Epa! Ve al árbol sagrado y desafíanos. Vale. Antes de nada voy a curarlos a mis Pokémon, por si acaso. No tengo pocas cosas. Tengo más revivir, tengo... hiperpociones y tal. Así que veo que está... estoy doné, estoy bastante bien. Así que vamos a ver. Vamos a ir para allá a ver que... ¡Uepa! Sigue igual, ¿no? Sigue igual que siempre, ¿no? Como digo yo... ¡Epa! ¿Son escaleras? ¡Son escaleras! ¡Qué guapo! Bueno. Vámonos para arriba, entonces. Vamos a ver lo que hay. Bueno, que... siento mucho no decir... Es que me pierde más la boca que los actos. Y suelo decir que voy a hacer cosas cuando después no hago nada. Me jode muchísimo. Para vosotros es una putada, pero es que no puedo hacer nada porque... Por ejemplo, lo de los orbes. Quería hacerlo bien. Joder, espérate. Mira, mira. Me gusta, me gusta esto. Bueno, vamos a mirar que... Que hay ahí arriba. A ver que podemos encontrarnos. ¿Será... ¿Será los dioses? ¿Serán... ¿Será Darkrai? ¿Será la orden? Espera, estoy viendo por ahí ladrillos. Veo algo gris. Ladrillos, digo. Piedra. Que si son... Que si es piedra. No sé por qué he dicho ladrillos. Y los ladrillos nunca los he usado hoy en Minecraft. Los rojos, esos. Son de las que crafteo yo con cuatro de piedra. ¡Eh! ¿Está por ahí Magno? ¿Aquiles? Y unos zapatos rojos. ¡Hostias! ¡Ay, mi madre! ¿Y cómo subo? Un Pidgey me... Me está... Me cago la hostia. A ver si... Tengo algo. Bueno, tengo esto. Soy un hombre con recursos. ¡No! ¡Cabrones! ¡No puedo pasar! ¿Qué... ¿Qué hago? Una arcilla. Bueno, varios. Sí, estoy bajando, pero bueno. Vale, venga, vamos a los cuatro. ¡Jo, tío! ¡No me dejan subir, cabrones! ¡Ay! No sé si estos estaban en sus planes. Creo... Creo que... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué tontería! Ya está. Vale, menos mal que tenía la arcilla. La arcilla me ha salvado la vida. ¡Ah, que sí, Magno! Supongo que... ¿Es que son ellos? Frigoadri. Sí, joder. Es Frigoadri. Y usted es Fola, ¿no? Sí, es Fola, ¿no? ¿Qué hacen aquí estos? ¡The fuck! Bueno, voy a... Me he visto la serie de Pixelmon, así que si tienen sus mismos Pokémon, voy a ir primero por Magno. Y según como sea Magno, así voy a ver. Me envía Arcanine y no dice nada. No dice nada. ¡Joder! ¿Y ese portal ahí? ¿Qué pasa? Vale. Golpe aéreo. Fast. Pájaro osado. Falta. No he subido de nivel. Bueno, parece que no. Me los estoy cargando muy duro, eh. No es que me parezca así como un gran cosa. ¿Grodon? ¿Tiene al puto y jodido Groudon? ¡Sinny! Tiene... ¡Ah! 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 Menos mal que tengo a este. Te vas a cagar. Groudon, tío. Me pone a Groudon aquí. ¡Hala! ¿Te debo una? Me ha dicho que... Que me debe una. Ah, qué bien. Qué majos son al ponerme... ¿Habéis sido vosotros, Frigo? ¿Fola? ¿Habéis sido vosotros? ¿Me habéis puesto esta máquina aposta? A ver, Aquiles. Que me confleta en tu boca. Va con Gyarados a nivel 41. Bueno. Pues como sea así, Folagor y Frigo, yo creo que voy bien, ¿no? Yo creo que sí. Como tengan el mismo nivel más o menos. ¡Mak! Están a nivel 41, así que... Cadabro... Joder, si es que tengo el nivel... A cadabro... Joder, bebé. A cadabro... Un Sharpido. Hostia, el Sharpido no. Sharpido me folla. Uf. Fas. Vale. Y Kyogre. Joder. Y esta estrella supongo que es Shiny, ¿no? Vale. Eh, ha dicho algo. Joder, con manía. A ver, a ver si puedo hacer yo... Voy a volver a curarme que yo no me fío en nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Vamos a ver. Voy a ir con este ser actor. Folagor vas a ser el primero. Me cago en la cona. Tiene Anfaros a nivel 100 con la mitad de vida. Puede que... Puede que sea un reto. Puede que no. ¿Qué eres? Vamos a ver si puedo contraer. Bien. Un Exceptile a nivel 95 y con la mitad de vida. Pues... Vamos a poner a... Chandel. Me hace un Absorber, pero no me hace nada. Fas. Un Lapras. Hostia, me saca un Lapras, tú. Sofoco. Tengo Sofoco, que es un ataque de tipo fuego muy poderoso. Infernape. Pues con Bola Sombra creo que podría contra ti fácilmente, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Gracias! Vale. Perfecto. No sé cómo lo veis, pero no estoy yo muy seguro de por qué pasa esto. Folagor ha dicho me cago en la cona. A ver, Frigo, ¿qué dices? ¡Ayuda! Vale. Me sacas un Charizard a nivel 88. ¡Hala! Muerto. ¡Bien! He de decir que me los estoy cargando rápido porque he subido como un cabrón los niveles... ¡Hostia! Los rey a nivel 92. Puede que sea un reto... No es efectivo. A lo mejor a Bocajarro puede que haga algo. Sí, la ha hecho. La ha hecho. La ha hecho mucho. Serperior. Me sube Cadabra a nivel 80. ¿Me cargo a Serperior, tal vez? Sí. Me saca a Lucario con nada de vida. ¿Por qué? Jamás lo sabremos. Ah, vale. Me ha matado. Me ha matado. Lucario. Le meto... ¡Ay, qué hijoputa! Con detección me ha jodido un poquito. ¡Sudonfan! ¡Sudonfan Shiny! ¿Pero qué os ha pasado? Parece que habéis luchado antes contra alguien o algo parecido. Por eso tenéis eso tan jodido. ¡Un Lugia! ¡Ay, qué pequeñico! Un Lugia todo enano. Vamos a darle... Vamos a... ¡Dale! Gracias. Gracias, me ha dicho gracias. ¿Pero qué les pasa? Parece que han luchado contra alguien antes. Por aquí no hay nada. Supongo que ahora tendré que ir para arriba. ¡Mira mi casa! ¡Desde aquí se ve mi casa! Es la puta primera vez que he dicho eso. Y jamás me he dado tanto asco. ¡Ja, ja! Vámonos para arriba a ver qué pasa. Me he enfrentado... Pero yo que sepa... Fólago y frigo eran más poderosos. Su puta madre. Que yo... Que yo me voy, eh. Venga, hasta luego, eh. Que no... Que venga, adiós. ¡Que no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Me tengo que enfrentar a ellos o algo parecido. Tienen colores como... No me jodas. Arceus... Pal... Palquedialga. Eres una maldita escoria. Vale, vale. Venga, adiós. Me largo. Venga, hasta luego. No hace falta que me acompañéis. Ya sé dónde está la puerta. Venga, adiós. Arei. Se llama Arei. ¡Maldito humano! Caos. Maldito entrometido. ¿Tienes que estar metiendo las narices donde no te llaman? Seis vosotros los que habéis empezado. ¿Y por qué empezamos? Sabes perfectamente el por qué lo iniciamos. Nuestro secreto no se puede divulgar así como así. ¿Y cuál es vuestro secreto? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente que controlamos a los humanos y a los Pokémon. a nuestro antojo. Están un poco raretes. Están mirando para todos los lados ahí. Mira, igual que este. Controlamos a los humanos y a los Pokémon a nuestro antojo para hacer que el mundo lo que nosotros queremos. Hostia, son los Illuminati de Pokémon, tú. No lo sabía, pero gracias por decírmelo. ¿Crees que lo diría sin más? Si no lo supieras antes o ahora, lo sabrías más tarde. Estamos débiles, pero aún podemos hacer otra cosa. Y créeme que lamentarás el haber querido enfrentarte a nosotros. ¿Qué demonios me pasa? ¿Qué? No. No estoy controlándolo yo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Pero, Kiko... ¿A dónde me...? No me jodas que me vas a tirar al vacío. Ah. No puedo ni mover la puta cámara, tío. Bueno, sí, la estoy moviendo un poco, pero poco a poco, tío. No. Hostias. No, 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 no. No me jodas. No. No, no, no. Hijo de puta. ¿Qué queréis hacerme? No. Dios mío. Darkrai, ayúdame. Darkrai. No. Me cago en la... No. 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 ¿Qué di...? ¿Qué di... Darkrai? Gracias por ver el video